Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera A hueltitar, hueltitar, hueltitar Epa ¡Crancha! La mujer me la como el vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das trabajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco No vaga el front, te vamos a matar Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me deje loco Me lleve a la cama y me haga lo sin Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia Me deje loco, me lleve a la cama Dale Moreno, 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 Dale Moreno ¡Gracias!